Hace un año que no nos vemos Si Y no lo digo por la broma del año nuevo y todas esas cosas Es que literalmente hace un año que no nos vemos Bueno, tampoco es para tanto, pero si les contamos La animación y el último video que resubí El último video sería xflix.io Que fue hace como un mes Lo siento pequeñines, pequeñinas, perdónenme Pero Por fin pude terminar la animación Y de verdad Estoy muy, muy contento Porque, wow, se fijan como creció el canal Estábamos como en 12.900 y algo Y ahora en este momento estamos en Más de 32.000 personas suscritas a este canal Así que de verdad, muchas gracias No tengo como agradecerles A Fernanfue por haberme recomendado y haber dicho esas Hermosas palabras al final De ese día estoy bastante feliz y nada, me he borrado de esta sonrisa Además de que han llegado comentarios muy bonitos En cada video, si hasta el mismísimo Germán Garmendia Comentó con su cuenta Juega Germán la animación que realicé Yo quedé como ¿Qué? ¿Qué hace este hombre aquí? De verdad, admiro muchísimo cada uno de sus comentarios Tan bonitos y sensuales que me dejan ahí Bueno, por ejemplo, vamos a leer algunos de los comentarios Aquí, por ejemplo, el de Germán Garmendia Está buenísimo Felicidades Tienes un gran talento Muchas gracias Germán De verdad, aprecio muchísimo este comentario Dudo mucho que esté viendo este video ahora mismo Pero... También algunas personas se dieron cuenta de todas las cositas ocultas que iba dejando en la animación Por ejemplo, aquí hay este hombre muy observador Alejandro Romero Fernan hace como una animación de Vegeta Sí, en la parte de... También hay youtubers bailando Las tiendas tienen frases típicas de Fernan Los juegos de la WA son una parada de Super Smash y el Mario Kart 8 La verdad, estuve bastante tiempo trabajando esas dos ilustraciones para que aparecieran dos segundos Más o menos Un hombre, Mr. Phillip, está en una tienda Así es Los juegos de la VAX-5 Supongo que quiso decir SAV-5 Son de GTA V y Mortal Kombat Y así es En el momento que yo empecé a hacer esta animación Recién estaba como... Bueno, no estaban de moda Ya habían salido hace mucho ya Pero no lo sé En ese tiempo que lo empecé a hacer El Mortal Kombat X ya era más popular Que ahora Aparece después de que Fernan rompe el vidrio junto a los otros youtubers Y bueno, sí Ahí estoy yo junto a otros youtubers Y mirando con cara de asombro a Fernan por haber roto el vidrio Por ejemplo, aquí Stephanie Martinez Se dio cuenta de algo también muy rebuscado Que es el minuto 2.25 Cuando Fernan le pega con el juego a una chiquilla atrás Le sale como sangre rosada Esa es una referencia clara a Yao Cabrera El cuchillo, eh Algo muy imposible que también fue muy viral Y la verdad, hay montones de comentarios bonitos de Wow, tienes talento Wow, de verdad, muy buen contenido Un comentario que decía Fernan dijo que valían la pena y es cierto También me dejaron mensajes bonitos por todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y nada, de verdad Muchas, muchas gracias a todas las personas que se incluyeron a este canal Pues bienvenidos a este humilde canal Como siempre lo digo Espero que te vayan gustando cada uno de mis videos Yo voy a forzar bastante en poder editarlos Y que sea un buen contenido Para que ustedes puedan disfrutarlo De gustarlo Ufff Pero además de todo esto bonito Pasó algo que se veía venir Es algo que ya me lo esperaba Y sé que iba a pasar Que muchas personas iban a llegar a decir Mr. Phillip Haceme una animación, por favor Haceme una animación Mr. Phillip, por favor Una animación Mi mamá se está muriendo Y la necesito, por favor Muchas, muchas, de verdad Muchas personas pidiendo animación ¿Qué está pasando aquí? Hombre Señor, vamos calmándolo un poco Imagínense Tuviera que hacer la animación A todas las personas que están pidiendo animación ¿Cuándo terminaría yo? Siendo que esta animación me demoré como un año y medio, hermano Y sí, 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 sí Hay personas que no entienden No entiendo cómo Pude demorarme un año y medio En esta pinche animación De casi tres minutos Es imposible Pero yo te voy a explicar en este momento De una manera muy calma ¿Por qué demoré tanto en esta animación? Y como algunos ya sabrán Esta animación la empecé a hacer en otro estilo De hecho en algún video anterior Yo lo había mostrado como spoiler Al final de un video Y era un estilo asqueroso Que la verdad No me motivó para nada terminarla Además de tener que haber ido a Santiago Estudiar Trabajar al mismo tiempo No dejar de subir videos a este canal Además también pasar por unos momentos Muy difíciles sentimentalmente Y económicamente hablando Que no me permitían trabajar Todos los días en la animación No es que me haya demorado un año entero Trabajando solo en la animación Sino que también me demoré Haciendo muchas, muchas otras cosas Que ya les comento Que de verdad Suprimían la mayor parte de mi tiempo Lo siento de verdad Si esta animación no cumplió con tus expectativas De verdad yo traté de esforzarme Lo más que pude Tratando de ponerle cada detallito Por ejemplo Hay dibujos que aparecen un segundo Y de verdad Me tomó unas 7 horas hacer el dibujo O por ejemplo El dibujo este De donde está el videojuego Ahí en el baño Con harta frase Igual me tomó bastante tiempo Aunque no lo creas Pero bueno Con haber cumplido con las expectativas De algunas personas Yo de verdad Que me quedo bastante feliz Y que le haya gustado a Fernan Porque eso era lo principal ¿No? Pero no estamos desviando del tema No estamos desviando del tema ya El caso es que muchas personas llegaron diciendo Por favor hazme una animación O por favor hazme un dibujo De verdad Me encantaría poder ayudar A todos A todos los que me piden animación A todos los que me piden dibujo Pero no tengo una máquina de tiempo Ojalá esta casa fuera la habitación Del tiempo de Dragon Ball Para estar ahí un día Madre mía ¿Cuántos proyectos no terminaría En esa habitación del tiempo? Y de verdad Lamento decirles que no A todas esas personas Y ya sé Que estás apretando ahí el botón dislike 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 porque no me hiciste una animación Dislike porque no me hace un dibujo Me desuscribo Pensé que era más bacán Te subió la fama a la cabeza Cállate Cállate No pero de verdad Fuera de bromas Es imposible No lo sé tan solo Pónganse en mi lugar Es muy muy difícil Imagínense estar recibiendo Tantos comentarios de personas Que quieren animación para sus canales O un banner O una foto Y dicen Pero si eso no te cuesta nada Eso no te cuesta nada Hermano A mí me cuesta Especialmente el proceso de boceto Me cuesta muchísimo Yo sé más de pintar Que dibujar No dibujo muy bien Lo diferente es que soy una persona esforzada Porque si tú te esfuerzas en este momento Y tratas de hacerlo bien Puedes lograrlo Pero te va a llevar muchísimo tiempo Y en este momento de verdad No puedo recibir más comisiones Porque de verdad Estoy muy muy cansado Últimamente de verdad Me estuve dedicando solo a eso Y es por eso que no pude subir más videos al canal Ni al canal secundario Pero ahora que ya regresamos a la normalidad Los videos van a regresar a su normalidad Tanto como en el canal principal Y el canal secundario Que también vi que estas personas empezaron a suscribir Para aprender a ilustrar Como lo hago yo O poder enseñarles mis conocimientos Así que de verdad Estoy muy muy feliz con lo que me ha pasado Y a pesar de todo esto bonito Muchas personas suscribiéndose Comentarios bonitos Comentarios de Hazme una animación Hazme un dibujo Pero también hay comentarios Hay comentarios Es que nadie los para Es imposible parar a esas personas Que hacen spam Por Dios El spam de la vida divina ¿Qué está pasando con el spam? Hay un chico Hay un chico No lo voy a censurar aquí Pero mira Vamos a leerlo un poquito Andy por ejemplo dice Vengo del canal de Fernanfloo Nuevo su Y esta persona Oh yo igual vengo de Fernanfloo Suscríbete a mi canal Pero hay muchísimas personas Le ha comentado Ve a mi canal Ve a mi canal Ve a mi canal ¿Qué está pasando con esas personas? Entiendo que quieren tener alguna posibilidad De darse a conocer Pero ¿Qué mejor que darse a conocer Por el mayor esfuerzo? Hermano Te voy a dar un consejo De la vida divina Y es que así te vas a ganar haters Aunque no lo quieras Diciendo Pásate por mi canal Pásate por mi canal Comentando en cada comentario De las personas que vienen A comentar Cualquier otra cosa Yo recomiendo que no lo hagan Y que se esfuercen Cada uno Haciendo lo que les gusta Y en algún momento Va a llegar su oportunidad No esperes que la oportunidad Venga a ti Esfuérzate para poder conseguirla Toda oportunidad Llega en algún momento Si te esfuerzas Y le pones todas las ganas Con mucho cariño Con mucha dedicación En algún momento Va a pasar Y no tendrás por qué extrañarte No te extrañas Si eres una de las personas Que hace spam Que lleguen muchas personas Vas a decir Bah que basura de video Y para esto Haces spam O que se yo Simplemente no lo hagas No te vas a ganar Muy buena fama Puede ganar fama Pero no va a ser buena Siempre velo por el lado De la dedicación extrema Y recuerda Por más que te esfuerces Nunca Será suficiente Tienes que alcanzar tus metas Con mucha dedicación Y nunca será suficiente Siempre tendrás que ponerle Más y más y más ganas Gracias Gracias Bueno después de ese gran discurso Merezco un premio ¿No? Un Oscar Dudo que den Oscar Por discurso Pero bueno ¿En qué íbamos? Personas suscribiéndose Muy lindas Personas comentando Comentarios muy hermosos Personas pidiéndome dibujos Y animaciones Personas haciendo spam Y ya queda el último porcentaje De personas que Son los comentarios que ¡Oh! Duelen aquí En el coco Sinceramente hay una persona Que me dejó como bastante ¿What? O sea ¿Qué? ¿Qué estás diciendo hermano? Aquí está Mr. Phillips ¿Podrías hacerme un banner O una foto de perfil Para mi canal? No es este Pero aunque sé que no lo harás Porque ya eres famoso Y solo te importa el dinero Observemos el detalle Al famoso le puso Arroa Porque que Que amigo Amigo Soy hombre Acaso los hombres No pueden tener el pelo largo No hace falta Que empecemos Vamos a mostrar partes Aquí para Para que te des cuenta Amigo Y Nachita Ilustraciones Que es una amiga del alma Le dice ¿Qué verga men? Es su trabajo ¿A poco un arquitecto Te hace gratis una casa? Exacto ¿Qué arquitecto Va a hacer gratis una casa? No Platita Platita Esfuerzo Le llevó muchos años De estudio Para poder llegar A donde está Así como a mi Me llevó muchos años Viendo tutoriales Y aprendiendo Metiendo mano Para poder saber Todo lo que sé Entonces Hay que valorar eso Hay que ponerse en el lugar Hay que ser humilde Señores que ser humilde En la vida ¿Y qué le dice este hombre? Yo creo que el arquitecto No es una buena comparación Ya que tienes mucho que aprender Y es una profesión mejor ¿Está bien? Puede ser que un arquitecto Sea una profesión mejor Bueno Tuvo que estudiar mucho Para llegar a donde está Pero amigo Pero amigo No desprecies el trabajo De un animador Un animador se ha esforzado Toda su vida Desde que nació Tratando de dibujar En clases Aprendiendo cada vez más Viendo tutoriales Como te digo Y haciendo muchas cosas Para llegar a donde está Entiendo muy bien Que tengo muchas cosas Que aprender Como un arquitecto También tiene muchas cosas Que aprender aún Con la experiencia Y las cosas Que le va a deparar Su vida Nadie es dueño De toda la verdad Y tener todo el conocimiento Del mundo Así que siempre vamos A aprender algo Pero bueno ¿Qué le dicen a Chita Ilustraciones? Eso es porque tú no valoras Al igual que la mayoría Del mundo Pero es un trabajo Y así es ¿Y qué dice él? ¿Y qué? ¿No puede regalar de vez en cuando? ¡Imposible amigo! ¡Es imposible! Estoy todo el mundo Si estoy todo ahí Todos los días Ahí trabajando Es imposible dar A todas esas personas Que me piden dibujos Es imposible No puedo hacer un baile No puedo hacer una animación Una animación Me lleva mucho tiempo amigo Mucho tiempo Es que de verdad Me da mucha risa Que haya gente Que piensa así Como si esto no fuera De esfuerzo ¿Por qué no mejor Te esfuerzas tú En aprender Y hacer tu propia animación A tu gusto Puedes hacer lo que quieras Si te lo propones hermano Y lo vas a hacer A tu pinta Es mucho mejor aprender Y hacerlo uno mismo Y eso Espero que La mayoría de personas No tengan este pensamiento Como el de este chiquillo Aquí que censuré Porque no lo sé No está bien pensar así Siendo que A mí me ha tomado Muchísimo tiempo Poder trabajar Poder aprender Muchas cosas que tuve que dejar de lado Para seguir esta animación Que valió la pena Si no te voy a decir que no Valió la pena Cada segundo Todas esas personas Que llegaron a mi canal Que de alguna forma Pudieron conocer Mis otros videos Gracias a esta animación Está bien No soy el mejor animador Aún me faltan Muchísimos principios de animación Pero eso De verdad Estoy muy muy contento Y muchas Muchas Infinitas gracias A todas esas personas Que son nuevas a este canal Y de verdad Que me voy a esforzar De tratar de hacer Como sea Un video que Pueda hacernos reír O de alguna forma Entretener un poco A mí me encanta De verdad Se lo digo con sinceridad Me encanta editar videos Aunque no soy el mejor editando videos Tengo muchísimo que aprender todavía Pero esas ganas De querer seguir aprendiendo Es lo que me motiva Muchísimo Esa satisfacción Al ver tu video publicado Y al leer los comentarios bonitos Y de verdad No tengo como agradecerles Todo el apoyo que me han dado Desde que empecé En esto de YouTube A partir de ahora No voy a empezar a darle Mucha bola A esos comentarios Que son como de mente Un poquito más cerrada Voy a tratar de no darle Mucha bola para No lo sé No creo que a la larga Esto sea bueno Quizás sea una mala idea Haberlo hecho hoy Pero de alguna forma Quería mostrárselo a ustedes Y nada Y ahora hablando con sinceridad Te invito A que te desuscribas Te invito a que te desuscribas Si sabes que el contenido De este canal No es de tu gusto Te invito a que te desuscribas Solamente si has venido aquí Por un dibujo O un banner O una animación Porque no tengo tiempo De realizarla Pero si te pones A revisar mis otros videos Y realmente te gusta El contenido de este canal Te invito también A que no quites tu suscripción Es más Activa la campanita Porque voy a estar Tratando de subir Cada vez mejores videos De mejor calidad Y nada Me gustaría también Ir implementando Algunos de mis materiales Por ejemplo Quiero comprarme un micrófono Ahora Me gustaría también Más adelante Comprarme una PC Porque en este momento Estoy trabajando con un Mac Y no hay juegos para Mac Hay muy pocos Entonces Generalmente son las PC Las que soportan La mayoría de juegos Me encantaría muchísimo Hacer gameplays de terror Gameplays de Que se yo De muchos juegos Que son populares Y que por culpa De tener Mac No puedo jugarla Está bien El Mac me sirve muchísimo Para la ilustración Para la animación Para editar videos Me sirve A la perfección Pero a la hora de jugar videojuegos Imposible Se queda muy pegado Y de verdad que Eso Me gustaría más adelante Poder comprarme una PC Gamer Para poder implementar más El contenido de este canal Y de verdad que Se me haría un poquito más fácil Además que me encanta editar los gameplays No lo sé Me encanta editar Y ese fue el momento De sinceridad De Philip Lo siento por ser tan mamón Pero No sé Yo considero que Tengo mucho que dar todavía Aquí en Youtube Voy a forzarme muchísimo En cumplir todas mis metas Y nada En algún momento Va a llegar la oportunidad De poder conseguir Un PC Gamer O luces Y así Ustedes tengan una mejor calidad De contenido Visualmente hablando Auditivamente hablando Porque ahora mismo Estoy grabando con el celular Y si se fijan Llevo 48 minutos hablando Y esto Tendré que editarlo A 5 minutos Más o menos O no Imposible Imposible A unos 10 minutos O que se yo Ahí veremos En cuanto quede este video Eso Nuevamente Gracias 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 No se lo voy a dejar De agradecer A nadie A Fernanfloo Por haberlo publicado Y a ustedes Que llegaron a mi canal Y comentaron cosas bonitas De verdad Gracias Quédate en este canal Porque todavía Tiene para rato Bueno Eso era algo Que les quería comentar Así que Eso Yo me despido Y desde aquí te digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Por cierto No le había mostrado Mi habitación Pueden ver Ahora tenemos Repicen Tenemos todas las figuritas De ahí de Mario Ahí tenemos Un Monster Son los dibujos Que he hecho Para algunos youtubers Por ejemplo Este O que se yo Es de Rubio Sakura Y aquí tenemos La colección entera De Mario De Mario De McDonald's Y algunas cositas De Mario Algunas figuras De anime Por aquí Aquí tenemos La guitarra